Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía, esto es Fitness AN7 en AN7 El Amanecer. Hemos estado realizando en estos días unos cuantos segmentos dedicados al estiramiento porque son días de mucho estrés, de mucho ajetreo. Quizá no tenemos tiempo de necesitarnos por las actividades sociales, pero igual debemos sacar un espacio para nuestro cuerpo, unos minutos para darle cariño y cuidarlo. Por eso el estiramiento es vital cuando queremos liberar tensión, liberar también toda esa parte muscular que está apretada ya sea por el ejercicio o por el estrés del día a día. Vamos a hacer unos cuantos movimientos en el suelo para estirar toda la parte de las piernas, cadera y vamos también a trabajar abdominales y esto será en la segunda parte, en el segundo bloque. Entonces, ya en esta posición vamos a tratar de colocar el cuerpo bien apoyadito en el suelo, que toda la parte de la espalda baja esté pegada al suelo sin hacer este arco, sin hacer un hueco. Vamos a pegar abdomen del suelo, llevar como quien dice el ombligo al suelo. Entonces, ya en esta posición tomamos pierna derecha. Todos los movimientos van con inhalación y exhalación. Aquí voy a hacer un estiramiento grande, tratando de pegar la rodilla y la pierna, el cuádriceps completo a mi pecho y tronco. Le voy a hacer fuerza, ¿ok? Voy a inhalar y a exhalar en esa posición. Este es muy buen estiramiento para los corredores también, para después de correr. Entonces, vamos a tomar pantorrilla, vamos a estirar completamente la pierna hacia arriba. Vamos a tratar de que se ponga completamente recta. Va a doler un chin toda la parte del hamstring, por eso es normal. Vamos a tratar de subir y tomar la punta del pie. Y aquí vamos a tratar de estirar, de completamente alargar. Vamos a sentir pantorrilla estirando, vamos a seguir estirando. Tiene un pequeño dolorcito, pero vamos a aguantarlo ahí, ¿ok? Entonces, vamos a llevar lo más posible esa pierna hacia el cuerpo. Vamos a tratar de que la pierna llegue al cuerpo. Luego, ahí mismo en la posición, estigo con la pierna agarradita, abro hacia afuera. Voy a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que la cueste. Y ahí también voy a agarrar unos segunditos, voy a tratar de que esa pierna suba lo más posible hacia arriba. Se mantenga lo más recta posible y pegada del suelo. Me ayudo con las manos para esto, ¿ok? Bueno, lo voy a hacer de lado izquierdo para que puedan ver cómo se ve. La idea es formar una L con la izquierda y la derecha. Subo y ahora voy a hacer unos movimientos circulares. Aquí tanto estirar como trabajar abdomen con este movimiento. Punta de pie, dibujo un círculo, subo y bajo esa pierna con abdomen, fuerza abdominal. También estoy estirando un poquito mi cadera aquí, toda esta parte central. Y hago esos círculos también en una dirección contraria. Igual, voy a tratar de hacer fuerza a la vez que voy a tratar de alargar la pierna, hacer un círculo enorme, ¿ok? Bajo, cambio. Llevo entonces todo con la izquierda. Llevo esta rodilla lo más pegada que pueda. Le hago fuerza con los brazos, la pego del pecho. La pierna de abajo recta, si es posible en punta. Y empujando también hacia abajo. Entonces, en la posición voy a durar 20, 30 segundos, respirando profundo, inhalando, exhalando. Igual, voy ahora a estirar esa pierna, lo más que pueda. Trato de escalar hasta agarrar la punta. Y ahí, hacia atrás. Voy a impulsar esta rodilla bien atrás. Voy a sentir un poquito de dolor. Poco a poco voy a poder estirar cada vez más. Y poco a poco voy a poder acercarla cada vez más al cuerpo, ¿ok? Es un proceso. La flexibilidad muchas veces es genética. Nacimos flexibles o no flexibles. Y también la podemos ejercitar, por supuesto. Vamos a tomar esta punta de pie, estiro pierna, voy al ladito y la dejo caer, ¿ok? Toda esta parte de la cara interna de mi pierna se está estirando. Sigo estirando pantorrilla, sigo estirando hamstring, ¿ok? Puedo llevar el brazo al lado contrario. Y desde aquí la regreso con fuerza al centro, la suelto y me voy con mi círculo hacia afuera. Aquí trabajo abdomen y estoy también estirando, ¿ok? A veces suena un poquito, es normal. Ok, suena como que ¡pap! Encaja y desencaja. Pero esto es el líquido sinovial de todas las articulaciones para que vaya fluyendo. Cambio ahora. Círculo hacia adentro, hicimos círculo hacia afuera, círculo hacia adentro. Pierna estirada, punta de pie, abdomen aguanta, esa pierna la sube y la baja. El cuerpo no se mueve abajo. Cambio, voy entonces las dos piernas al centro. Me llevo entonces las rodillas al pecho. Inhalo, exhalo en la posición. Pego ese cuello lo más que pueda atrás, sin hacerle tensión. Igual arriba, las dos piernas las voy a llevar. Tomo punta de pie. Y ahora voy a abrir las dos, ¿ok? Abro lo más posible en la posición. Me voy a quedar unos segunditos. Voy a doler un poquito, lo aguantas un poco si no es un dolor insoportable. Abro y cierro. Aquí podemos hacer un movimiento dinámico. Abro y cierro. Y cada vez que abra, aprieto hacia atrás para abrir esas piernas un poquito más. ¿Ok? Listo, pues. Ahí tenemos estiramiento. Muy chulo, muy fácil. En el piso. Lo puedes hacer en la oficina, pones algo en el suelo, en la alfombra, en la casa, en el parque, con una toalla. Es algo que puedes hacer con tu propio cuerpo. Por ende, no hay excusa. Vamos a estirar. La pierna se siente como empieza a circular un poquito mejor la sangre. Alivia mucho el tipo de estiramiento. Así que vamos a hacerlo en casita. Venimos con más en la segunda sección de Fitness en el 7 en exactamente unos 20 minutos, 8.50. Así que aquí les espero.